Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, bueno, mi gente linda, otro día frío aquí en Tampa, Florida, otro día nublado, pero aquí estamos firmes, caminando y compartiendo un momento de reflexión, un momento de encuentro con la palabra de Dios mientras camino. Bueno, ustedes saben. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes Mateo capítulo 20, versos 26 al 27. Y he titulado mi pequeña reflexión, corazón de siervos, corazón de siervos o corazón de siervo. Miren, en el capítulo 20 de San Mateo, la palabra de Dios dice así, Jesús dice así, Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El contexto en el que Jesús menciona estos versos es en el contexto en que los hijos de Zebedeo le han pedido a su mamita que por favor hable con Jesús y ella, junto a sus hijos, se han ido a hablar con Jesús y les ha dicho, ella le dijo a Jesús, Señor por favor, quiero pedirte algo, quiero que cuando tu reino se establezca, mi hijo, uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínense ustedes la respuesta que le dio Jesús. Bueno, él habla acerca de beber, de la copa y de bautizarse con el bautismo que Jesús sería bautizado. En ese contexto, Jesús explica lo que tiene que ver con la grandeza en el reino de Dios. La grandeza tiene que ver con el servicio y esto es lo que realmente vale de este contexto. Cuando Jesús les transmite este maravilloso mensaje, quiere ser grande, quiere ser el primero, entonces tienes que tener corazón de siervo. La grandeza en el reino de los cielos significa servir. Jesús se pone como ejemplo. Él mismo vino a entregar su vida, a servirnos a nosotros, a ponerlos en bandeja el plan de salvación. Entonces, este es el espíritu realmente poderoso del cual Jesús nos está hablando en este momento. ¿Saben? Hay un dicho que dice, el camino hacia la sana del trono pasa por el cuarto de los sirvientes. Ese corazón de siervo que tenemos que tener, eso es lo que nos dará la grandeza para poder estar a la altura maravillosa del Cristo a quien nosotros servimos. Por lo tanto, darle a otros, más que buscar específicamente una ganancia personal, dar, servir a otros, es lo que el Señor nos llama a hacer. Hoy es un día especial para que tú y yo podamos servir a alguien. Hoy es un día especial para que podamos hacer que otra persona obtenga ese beneficio del poder darnos el servicio. ¿Sabes? Esto que te voy a decir ahora es muy importante. Cuando tú sirves a alguien, ya tomas una decisión y la decisión más grande es poder beneficiar a una persona que necesita de nuestra acción, que necesita de nuestro servicio y que no tiene el poder ni los recursos para devolvernos lo que hemos hecho por esa persona. Beneficiando a otros, sirviendo a otros, es como un boomerang. Tú creces cuando tú sirves. ¿Sabes cómo creces? Creces a la altura del corazón de Cristo, el siervo maravilloso que vino a darnos esta plenitud de gracia sin que nosotros merezcamos y no tenemos ni siquiera poder ni recursos para devolverle lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy es un buen día para desarrollar tu corazón de siervo. Mi caminante, ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser el primero? Entonces, desarrolla un corazón de siervo para la gloria y honra de Jesús. Ok, mi caminante, seguimos adelante y así todos los días caminando una hora. Mientras más caminamos, más salud tenemos. Ok, y por supuesto, servir. Servir, ese es el objetivo. Dios te bendiga. Soy caminante de corazón. ¡Nos vemos mañana!